El sector salud se encuentra en crisis. Desde hace más de 20 días, los médicos del MinSA acatan una paralización indefinida y para mañana los galenos de salud anunciaron un paro de 48 horas. Por dos días, los pacientes que se atienden en ambas instituciones deberán arreglárselas solos. Esta situación da cuenta de la grave problemática que se gesta en los pasillos de la mayoría de nosocomios del país. El sector salud se ha dividido en dos bandos claramente enfrentados, los pacientes y los médicos. Y para nadie es un secreto que las condiciones de los hospitales administrados por el Estado son más que lamentables. ¿Qué es este hospital, señorita de mi alma? ¿Por qué no lo fotografas? Le toman fotos por todos lados. Es un cementerio en ruinas. Esto no merece el Perú, no merece esa gente. La anterior semana, los médicos del MinSA anunciaron la entrega de hospitales, luego de rechazar la propuesta del Ministerio de incrementar su remuneración en 1.500 soles. En Cusco, los galenos y las enfermeras amenazaron con dejar los hospitales este miércoles y en Arequipa se replicaría la situación durante el transcurso de la semana. Hasta el momento, más de 110.000 consultas externas y 250 cirugías dejaron de ser atendidas, solo en los hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud en Arequipa. Como se ve, el principal afectado hasta ahora es el paciente, quien además sufre el calvario de ser atendido en un sistema de salud colapsado. Todos nos los hemos quemado en una o en otra forma, pero tenemos que ser más humanos. Tendríamos que primero pelear porque el hospital sea otro hospital y enseguida pelear por nuestro sueldo. Las quejas de parte de los sufridos usuarios son abundantes. Malos tratos, demoras en la entrega de turnos y deficiencias en la infraestructura. Son las principales razones que ocasionan dolores de cabeza de los pacientes de los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Bueno, en este momento, pues, sobre todo, cuestión de medicamentos y a veces la atención también de algunos médicos no es muy buena. Desgraciadamente no es muy buena, pero hay médicos muy buenos que se entregan por completo a su trabajo. No está tan bien, que digamos, principalmente por las citas, que hay que esperar más de un mes. Por ejemplo, ayer me han atendido a mí en urología, me han dado un análisis para hacerme un análisis, ¿no es cierto? Me han dado recién para el otro mes. No es exactamente bien como que digamos, porque realmente las citas nos demoran demasiado una eternidad por teléfono. Es un problema ese, pero no, 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 realmente casi no está bien. La mayoría de clamores provienen de los pacientes y galenos que pertenecen al Seguro Social. Les juro que de 100, 50 nunca visitan el hospital por no ser maltratados ni engañados con esa medicina que nos dan. El otro 25 lo aburren, lo aburren con la mala atención. De acá a dos meses y acá a un mes que se perdieron los análisis. Eso sí, esa luz está de dar pena. Yo soy jubilado. A nivel de los jubilados es una mendicidad. Ser atendido en el Seguro Social es ser un mendijo. Nos tratan, pero mal, 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 mal. Nos tienen como bolita de ping-pong de hospital en hospital. Allá tenemos que llamar por teléfono, no nos atienden. De tal manera que a veces los pacientes hasta abandonamos nuestra atención. Vienen con un simple dolor y se deja de ser más enfermo, porque uno viene a renegar. Cola para acá, cola para allá, cola para toda parte. No es justo. La atención de las enfermeras de 100, una o dos. De médicos de 50, uno o dos. Los demás no sirven. Parece que fuesen médicos veterinarios. La verdad es que es así. Prácticamente muere, te dice. Eso es verdad. Sí. Sí, no te atiende. Y en el vas a la emergencia te dan unos remedios. Y es que no vale. Y te hace pasar un ratito. Después, después te dice, sacas tu cita. Sacas tu cita. Hasta esa fecha, ya me moriré, pero no más. Ya me moriré, pero no más. Ya me moriré, pero no más. Los usuarios no están de acuerdo con las paralizaciones. Por ello, expresaron su rechazo a la medida de protesta que asumirán los galenos de salud mañana y pasado mañana. Es un crimen, señorita, lo que hacen los médicos. Es un crimen. La vez pasada, ya les han dado un aumento a cambio de nada que hacen. Y ahora reclaman un aumento. Y el caballito de batalla es que dicen mejoras para el paciente. Es mentira. Es injusto. Primero el minsa de huelga. Ahora esto, peor. Y yo estoy mal también. Así tengo insuficiencia renal y tengo que esperar hasta el próximo mes. Tenía cita yo para mañana a las 7 y creo que mañana es la huelga. Entonces, no es justo, no es justo. No sé qué es lo que está pasando acá en el Perú. Los médicos del Seguro Social se defendieron de las críticas, indicando que la medida busca mejorar el sector. Decirles a la población que esta medida de lucha no tiene por objetivo el conseguir remuneraciones para nosotros o aumento de remuneraciones. El objetivo principal de esta lucha es defender la seguridad social contra la tercerización, defender los fondos de la seguridad social, defender al asegurado y que de una vez ya se haga realidad la ansiada reestructuración de la seguridad social en el país. A pesar de ello, existen muchos pacientes que piensan que los galenos solo persiguen su bienestar individual y que una vez obtenido el incremento de sus remuneraciones, los demás puntos de su pliego de reclamos serán olvidados. El Estado tiene que, a veces dice la atención al asegurado, es fenomenal, pero realmente, en realidad, esa práctica no se da. Que todas las personas que han esperado meses para atenderse se van a quedar sin atenderse. Así pasó la vez pasada con mi esposo, le dieron cita para Neuro, empezó la huelga, que tenía que venir a reprogramar, vino y ya no le dieron. Recién le han vuelto a dar la cita. Yo les suplico a ustedes que tengan la posibilidad de llevar nuestra voz de reclamo, de llevar nuestra queja, ya es hora. Los médicos estamos atendiendo en condiciones que no son las más adecuadas. Los pacientes están siendo atendidos en condiciones en las cuales no son nada adecuadas. Obviamente, los pacientes se sienten agredidos. Y al sentirse agredidos, con toda razón, protestan. Lamentablemente, protestan contra la mala atención de los médicos, en general del personal de salud. Pero si ustedes toman en cuenta, este hospital fue construido para una capacidad tres veces inferior a la que tiene ahora. Entonces, si en 20 años no hemos crecido, estamos con el mismo presupuesto, estamos con el mismo personal. Con las mismas plantas físicas, obviamente, en 20 años todo se ha triplicado. Entonces, si antes tenían que esperar un día, ahora tienen que esperar un mes o dos. Y obviamente los pacientes protestan. En los hospitales, las discrepancias entre pacientes y personal médico han ido incrementando. Conforme las condiciones de los nosocomios han ido empeorando. Mientras que el verdadero encargado de la situación, que es el Ministerio de Salud, hace poco por remediar los problemas que aquejan a miles de peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!